existió ese acto sexual, lo que sí no se conocen detalles o al menos que tengan que ver con lo relacionado a la denunciante. Bien, gracias Sofí, a ustedes. Bien, cambiamos de tema. Se está empezando a definir el futuro del trabajo en la Argentina con los posibles cambios en la legislación laboral y hoy hubo una reunión determinante. Importante, Pablo, ¿no? Y tuvo que ver nada menos que con el inicio de la conformación de una mesa tripartita para reglamentar las nuevas normativas que tienen que ver con la reforma laboral y que buscan fomentar el empleo, pero también, y es lo que entienden desde la Central de Trabajadores, romper con algunas cosas burocráticas, históricas, que entorpecen la representación sindical. Algunas más explícitas, otras más suspicacias de las partes, pero lo cierto es que el gobierno hoy buscaba tener su primera reunión con la CGT después de sancionada de la Ley de Bases, que incluye algunos aspectos de reforma laboral, y si se quiere, a raíz de algunos reclamos, evitarse un tercer paro en tan pocos meses de gestión. Y el DNU, que recordemos, el DNU famoso, el mega DNU, también contiene la reforma laboral, en este momento, todavía a disposición de la justicia. Totalmente. Fue denunciada por los gremios y por algunos referentes X y apelada por el gobierno. O sea, eso está a punto de ser decidido o estudiado por la Cámara de Apelaciones. Exactamente. Y es un buen punto, porque si bien uno podría dar por saldado el problema judicial o de la litigiosidad sobre el decreto de necesidad y urgencia, porque se aprobó la Ley de Bases, y ya es por ley algunos cambios de la reforma laboral, bueno, ¿qué teme la CGT? Que logre intervenir en la reglamentación de estos cambios, que se sientan en la mesa y acuerden algunos puntos, pero que el DNU siga vigente, que sea discutido, que después tenga validez y metan de una manera, por decreto, pero más bien compulsiva y no acordada en el marco del Congreso, esos otros cambios. Por lo tanto, hoy fue un pedido que bajen esa apelación y terminen con los cambios. Bueno, además de eso, quieren elevar el piso de ganancias y otros aspectos. ¿Cómo continúa esto? Vamos a escuchar las partes. La semana que viene, reunión con los empresarios, y después constituir la mesa para reglamentar los cambios. Pero esto decía la Central de Trabajadores. La semana que viene, se juntan con los empresarios, y la otra semana va a haber una mesa técnica para definir con precisión la reglamentación de estos artículos que tienen una gran vaguedad, cosa inédita en la legislación laboral, que salieron del capítulo laboral de la ley Bases. y vamos a tener respuesta, por lo menos de dos temas que pedimos, que los tiene que elevar, que son el tema de la corte y el tema de la modificación del punto de partida del impuesto a la ganancia. Estás en el 7. ¡Suscríbete al canal!